Silvia Salgado. Presidente, buenos días, buenos días, colegas asambleístas. En esta segunda parte del debate del Código Orgánico Integral Penal, entiendo que vamos a contribuir en lo que respecta a los artículos y sus contenidos luego del articulado 265. El COID es la norma que hace posible que el Estado determine las reglas en cuanto a su poder punitivo. Una de esas competencias también que tiene o alcances que tiene esta norma es tipificar las infracciones penales, los procedimientos para el juzgamiento de las personas, la rehabilitación de las personas y la reparación integral a las víctimas. Me voy a referir, Presidente, a un tema que tiene que ver con la reparación integral a las víctimas. Fundamentado en el artículo de la Constitución, específicamente el artículo 78, en el que establece que las víctimas de infracciones penales tendrán derecho a protección especial, a no ser revictimizadas y a que se adopten mecanismos para una reparación integral. El Código Integral Penal, COIP, actualmente tiene principios reparatorios, sin duda. Hay reglas, incluye reglas para la reparación, pero, colegas asambleístas, hay que cerrar el círculo para establecer los mecanismos que velen por el eficaz cumplimiento. Me refiero a que no existen establecidos en esta norma la responsabilidad sobre la ejecución de las reparaciones establecidas en sentencias. En el artículo 52, el Código Integral Penal establece que la finalidad de la pena es influir en la reparación de los derechos de las víctimas. Y obviamente, al momento, cuando el propio Código Integral Penal establece los jueces, primero, establece los derechos de las víctimas y dentro de esos derechos de las víctimas establece la finalidad de la pena y una de esas finalidades de la pena es, especialmente, la reparación de los derechos de las víctimas, tenemos que buscar esos mecanismos que hagan posible que muchas veces los operadores de justicia en la sentencia, a más de establecer la condena, la pena, establecen medidas de reparación, en muchos de los casos, indemnizaciones. Pero la pregunta que se hacen muchas de las víctimas y quienes tienen pendiente el cumplimiento de esa sentencia de manera integral, ¿quién ejecuta? ¿Quién hace seguimiento? ¿Cuáles son los mecanismos que garantizan el cumplimiento de la sentencia en forma integral? Este es uno de los aspectos que a nivel de la Comisión Ampetra había establecido también como sugerencia cuando en el caso de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes establecieron sentencias en donde la indemnización es lo menos que se cumple. Las víctimas, obviamente, en las condiciones que viven en circunstancias en donde buscan que no se genere la impunidad, que se sancione a los agresores, muchas fuerzas, diría yo, energías y ganas le queda de reiniciar un proceso por separado después de que se cumpla la pena para empezar otra vez el vía crucis de la ejecución, de la reparación, muchas veces en el ámbito económico. Razones de estas, presidente, para solicitar se incluya precisamente que los jueces de garantías penitenciarias puedan cumplir este rol de ejecución de las medidas de reparación contenidas en las sentencias. Toda vez que el propio artículo 631 ya le establece este rol de control al juez de garantías penitenciarias cuando se trata de vigilar especialmente la suspensión condicional de la pena. Y en el numeral 7 del artículo 631 establece reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de reparación integral o garantías debidamente su pago. Pero este rol o esta competencia dado a los jueces de garantías penitenciarias en el COIP actual está únicamente cuando se trata de hacer seguimiento a la suspensión condicional de la pena. Lo que estamos planteando es precisamente ampliar la competencia de manera permanente a los jueces de garantías penitenciarias el seguimiento de la reparación es decir, la ejecución de las reparaciones en el artículo 666 en donde establece la competencia y se ampliaría no solamente a constituirse en un juzgado de garantías penitenciarias sino también de garantías penitenciarias y reparaciones. Esto permite el que podamos cerrar este círculo y establecer un mecanismo capaz que las sentencias tengan esa garantía de que sean cumplidas y no simplemente una forma de impugnidad es cumplirlo en parte muchas veces la pena en la privación de la libertad pero las indemnizaciones patrimoniales indemnizaciones económicas estas realmente son y pasan a ser muy secundarias. No sin antes advertir que si estas debieran ser asumidas por el Estado en forma de reparación hay que establecer también un tiempo para el cumplimiento y en caso de resistir a cumplir con la ley obviamente este juez de garantías penitenciarias y reparaciones tal como se propone debe denunciar en la Fiscalía el incumplimiento y el desacato de la autoridad competente. Este es el aporte, señor Presidente para ya cerrar lo que ha sido para nosotros el vigilar que en esta norma estén todas las contribuciones las observaciones y las propuestas de un proceso de investigación en donde los delitos de violencia y abuso sexual contra niñas, niñas y adolescentes ha sido trabajado durante un año y se merece y se merecía el que esta Asamblea concrete en vincular a las normas en este caso estos articulados que permiten ante todo garantizar derechos a las víctimas evitar la impunidad endurecer las penas para estos delitos execrables y que no deben tener condiciones de repetición Muchísimas gracias, Presidente